Como yo, no creo que las encaje, a su ego es mejor que aquí le baje Pinche perro cobarde, solo causas coraje, por eso les causa rabia Lo que suelto aquí en el cypher, escribo hasta sin base Lo profesional se nota, normal que te perca me pase El ritmo no me importa, cuando de correr se canse, va a entender por qué uno trota Descanso por más que avance, no va a alcanzar mi troca, tu velocidad es poca Yo tranque hago todo a mi tempo, relajado con mi flota En constante movimiento, lo siento, no hay tiempo pa' perderlo con ustedes Sin talento y sin intelecto, a mi nivel no creo que llegue Pura letra ilegal, checa como canta el gallo Analizo cada skill como línea que me rayo Sin ensayo, no me callo, si es que tiro, nunca fallo Como Tyson en el ring, dame un round y te desmayo Busco el varo con mis cheese, quiero llenarme de lana Rolando con puro Kim, vivo a lo Tony Montana Cero drama, estoy soñando, aunque ni toque ya la cama El cuaderno sigue encendido, escribo con un lanzallamas Puesto para todo, perdido por na' Quieren callarme pero la talla a mi no me dan Que hablen mal de mi, créeme que no es novedad Les duele saber que como yo papi no habrá otro igual Hay mucha traición pero yo nunca me di cuenta Les cobro caro el karma pero mi alma no está en venta Yo vivo en la calle, no soy alguien que lo inventa Bendito de calle, mente enferma representa Tocaba la puerta y yo salí por la trasera Si el destino estaba escrito voy bendito por mi acera Escucho unos gritos después de la balacera Y quería volar palomos antes de que se me fuera Quería volar muy alto pero me corto las alas Aún recuerdo que yo lo aprendí, todo a las malas Perdí la inocencia por un trayecto de balas Y el juego está prendido pa'l pedido loco llamas Perdí la inocencia por un trayecto de balas